Hola, soy Ludivine Herrera, rectora institucional de la Universidad Latinoamericana. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Este día reconocemos todos los avances que se han logrado en favor de la igualdad de género, pero aún hay un largo camino que recorrer para poner fin a la pobreza y la desigualdad. Si se mantienen las tendencias actuales, se estima que el 8% de la población femenina mundial vivirá en la pobreza extrema en el 2030. En este contexto, este 2024, el lema del Día Internacional de la Mujer de la ONU es Invertir en Mujeres y Acelerar el Progreso, con el objetivo de poner en marcha el financiamiento transformador para la igualdad de género porque financiar derechos de las mujeres es una cuestión de derechos humanos. Con el fin de acelerar el progreso hacia la igualdad de género y lograr la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad, en la Universidad Latinoamericana reiteramos nuestro compromiso de empoderar a las mujeres desde su educación e integrarlas en programas académicos que liberen su potencial inexplorado y promuevan su liderazgo. Invertir en las mujeres es acelerar el progreso hacia una sociedad más igualitaria, sostenible e inclusiva. Conmemoremos el Día Internacional de la Mujer.